El día de hoy en el amor no tiene receta. Preparen el oído que ahí viene el chisme. El chavo ruco le confiesa a Kenzo que los taquitos de anoche le hicieron daño. Doña Lupita felicita a la hija por ser la primera en la familia de haberse enredado con un ricachón. Mi prima Ginebra le cuenta a Judas que arruinará la boda del chavo ruco calenturiento. Maurice le muestra sus fotitos prohibidas a Sabón, el cochinillo. El chacal de salmón le dice a la chica laxante que después del bodorrio irán a ver Netflix. Bonito se la rifa cantando la de la ave María en el bodorrio. Lady Taco siente que si no llega a tiempo al altar le van a quitar a su salchichón. El chavo ruco se queda todo meco al verla. El cardenal de Mondragón le pidió permiso a Enrique de Martino para cazar a Don Berrinchudo y a Lady Taco. Maurice le dice a Sabón que no van a impedir la pachanga del año si no sospecharán que su hermanucha saldrá de las celdas. Judas no aprende, vuelve a pecar con la boca lo que hace que mi prima Ginebra se ponga brava. De coraje le da unos buenos guamazos. El chavo ruco pregunta si puede besar a la novia cuando hasta ya le hundió todo el Titanic. Sabón le da una visita al ñero rubio, le comenta que llegó por parte de Doña Desalmada. El ñero rubio ya está harto de ser mangoneado. Don Músculo anuncia que los papás de Bonito se dieron a la custodia porque no lo querían. Samara pasará de tener un nombre bonito a ser la María. Le dan unos electric shocks a mi prima Ginebra. Maurice ya empezó otra vez con la chiripiorca, ahora hasta alucina con la chacalosa de Mireya. Lady Taco no pudo dejar su esencia chacalosa a un lado, pone a todos a comer chilaquiles. El chavo ruco y Lady Taco se van a la sierra a rechinar el catre bien Agustín, los niños andaban bien nerviosos. Para el próximo capítulo. Fuego ahora si le surte la tiendita a su abuelita. El ñero rubio le prende fuego al barrio.